Venid, pat, torcillos, venid a adorar Alreda los cielos que nacen Judán Sin ricas ofrendas podemos llegar Que el niño prefiere la fe y la bondad Un rústico techo arriba le da Por cuna en pesebre, por templo, por tal El lecho de bajas incógnito está Quien quiso a los astros su gloria prestar Hermoso lucero le vino a anunciar Y magos de oriente buscando le van Delante se postran al rey de Judán De incienzo no y mi retributo le da Amén 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 Amén